Música Iniciando proceso de terminación remota para espécimen y figenia Código autorizado Música Ya bailiste Música 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 todo y este capítulo vendría a salir en diciembre ahora porque rompo el rol y hablo primero para darle las gracias porque mucha gente se enganchó a esta historia quería hacer algo así como medio de terror ojalá haya resultado alguien se haya asustado bueno, este mensaje además es para decirles que la próxima semana, el domingo 5 si va la junta en Santiago para que no crean que por esto de la serie interactiva la junta se aplazó o se eliminó si va, lo que pasa es que yo quería terminar esto mucho antes que la junta entonces mando este mensaje para todos los que quieran ir en Santiago, en el Parque O'Higgins de 11 a 7 de la tarde vayan, vayan, vayan vamos a grabar ahí, de hecho vamos a recopilar algunas opiniones, vamos a hablar obviamente de Starcraft, vamos a hablar de qué les pareció esto del juego etcétera, así que eso chicos, se viene el próximo capítulo del preservador, yo creo que a mediados de diciembre así que ojalá les haya gustado la cinemática final ojalá les haya gustado toda esta historia, esta mini historia es la primera vez que hago una mini historia dentro de, como el Lord del Lord el Lord del preservador y eso, así que van a seguir habiendo cosas con Lord voy a empezar a integrar personajes, voy a empezar a dialogar más con la adjutora, quizás hayan otros personajes no sé, escriban abajo qué les parecería algo así un poco más interactivo y no tan infográfico eso, saludos y nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.